¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión les traigo este chingosísimo, multi informativo, chismosón con las noticias más importantes del Cine Geek Internacional y que tenemos que si señores, aunque usted no lo crea, ya están planeando un nuevo remake de Chucky, de la lesbiana perruchona, bueno no es cierto, es que en si la información está variada porque no sabemos cual de las opciones que ya estaban en puerta van a ser, y bueno vamos a comentar respecto a esto, también sobre lo que el señorito Roger Reynolds publicó, puso esta foto críptica de la cabeza de Deadpool, de la máscara de Deadpool, lo cual indica al parecer que va a grabar un cameo, pero que también le va a hacer unas pruebas que les vamos a contar aquí, ¿no? Y bueno, la noticia que ha vuelto a todo mundo loco, sí, que el señorito Zack Snyder también dijo, ¿saben qué? Me gustaría hacer Dragon Ball y todos como locos, pero también creo que su comentario puede ser una referencia a los planes de Disney, muy probablemente. Así que bueno, tenemos mucho que chismear, mucho que comentar, así que, pues vamos de una vez comenzándole con este videíto. Sí, como sabrán, hace relativamente poco tuvimos un remake, ¿cuánto fue? Dos años, ¿no? De remake de Chucky, sí, el cual de hecho, híjole, no tuvo una calidad muy buena, ¿no? Ni tampoco el resultado que esperaba la compañía de MGM, porque dijeron, esto nos va a sacar de la bancarrota, y no fue así, ¿no? Total, aún así, la película terminó salvándose, porque le fue muy mal en cine, pero en formato casero le fue muy bien, y es que pasa algo curioso. Las películas de terror y de Chucky y de todo este tipo de cosas, se venden muy bien en formato casero, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que allá sí compran las películas, y se vende súper bien, pero súper, súper bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega el remake de Chucky, lo ponen junto a las otras películas de Chucky, y la gente cree que es una película nueva, no un remake, y la compran, ¿no? Y se vende y le va súper bien, entonces esto evidentemente, pues terminó salvando la franquicia, ¿sí? Por este motivo, a pesar de, pues no haber sido un mega éxito en el cine, MGM ya planeaba una secuela, la cual estaba en las primeras etapas de desarrollo en la compañía, ya habían hecho, ¿cómo decirte? Pues sí, se reúnen para hacer la preproducción, y bueno, este producto, esta licencia, esta marca, proyecto, dio tanto dinero, podemos hacer otra continuación para que nos dé tanto dinero, ¿no? Ok, total, estaba ese plan, pero llega la pandemia, y arruina todos esos planes, lo llegamos a comentar aquí hace bastante tiempo, Y sí, sí, era su idea, sí, iba a haber una continuación, y estaba planeada y todo, pero se acepta todo este desmadre, y, pues prácticamente arruina, ¿no? Los planes de la compañía, que no solamente fue este proyecto, fueron muchas cosas más los que se arruinaron por culpa de esta situación Total, se pensaba retomarlos cuando la compañía mejorara, pero ¿qué creen? Eso ya no pasó, ni va a pasar Ahora, ya fueron comprados por Amazon, ya es oficial, pero en sí, esto no es malo, porque muchos dirán, ay, ha hecho un flasso madre No, no está tan mal que nos hayan comprado, ¿no? Porque ahora ya nos enteramos, gracias a esta compra, que este proyecto podría cobrar vida Ya que Amazon planea como, por así decirlo, respetar lo que ya estaba en puerta Es tan cara horrible, ven, en la película le dice, haz una cara horrible, no, pues sí le salió, güey Pinche mono estaba horrible, güey, horrible Es algo de lo que tienen que cambiar, definitivamente en la secuela, el mono está horrendo, cabrón Pero bueno, en este caso, eh... Tenían esta en proyección, y los compran, y dice la compañía nueva Amazon, con los nuevos Designa personas encargadas de análisis de proyectos Y checan esto, y dicen, bueno, pues es que sí es viable, ¿no? Podemos hacerlo y continuar con esto que ya estaba, ¿no? Total, al parecer Amazon, pues realizará los proyectos que ya tenían en planes cercanos Digo, hay de planes a planes, ¿no? Hay unos que a lo mejor estaban en concepto todavía muy, muy verdes Y no se van a hacer, pero este en particular Sí se va a salvar, ¿no? Este, evidentemente, es esta secuela del remake de Chucky Y eso sí, desde antes ya se había comentado que había muchas ideas disparatadas O dispersas, más bien Ideas no muy concretadas Pero el proyecto está allí, presupuestado y todo Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues no sabemos todavía qué van a hacer Nosotros en particular, no Quizás ellos sí sepan ya, ¿no? Porque nos enteramos de algunas ideas Pero no, como nunca llegamos a avanzar más en información Pues no sabemos en qué punto van a retomar este proyecto, ¿entiendes? O sea, porque hay varios conceptos, ¿no? Pero bueno, no está de más volverlos a comentar Y sacar la teoría de cuál es el que realizaría, ¿no? O cuál sería el más viable Creo yo, debo decirlo, ¿no? Que es un momento horrible, horrible, menos más Total, una de las ideas, pues era continuar la historia Esta es la primera idea Con Body, recuerdan, con unos nuevos modelos La versión 2.0 Con la que iban a cambiar el rostro y todo, ¿no? Y bueno, también tener de vuelta al osito Body Que en sí fue el que le gustó mucho a la gente en la película Que también yo lo admito, está muy padre Y se pensaba usar de vuelta al mismo director Al Arf Krafker, ¿no? Que es el güey que se encargó de este proyecto, ¿no? Esta fue una de las primeras ideas de la secuela Recuerdo que el director comentó que le gustaría Que estaría feliz Y de hecho él mencionó que le hubiera gustado Tener más tiempo al osito Body Y no sé qué tanto Y que no sé qué Sí se comentó esto Esta idea sí fue planteada Pero no sabemos si quedó descartada Pero bueno, el chiste es que sí Sí se planteó No sabemos si es la que vayan a usar Total Después se supo un concepto totalmente distinto El cual llevaría la trama a un futuro lejano O sea, varios años después De los acontecimientos de la película original Donde ya hay unos modelos mucho más bonitos Mucho mejor realizados de Body No, evidentemente Y bueno, el regreso de esta versión malvada Es decir que este Sistema Este choqui dañado Porque se supone que queda destruido Por los chicos al final de la película Busca O es encontrado por alguien Lo reactiva Y se conecta a la red Y cambia de cuerpo ¿No? Tal cual Esa era la idea ¿No? Y bueno Este nuevo modelo llegaría a otra familia Y bueno Este Tendríamos esta nueva historia Evidentemente Aquí esta idea Era alejarse totalmente De la conexión de la saga original O sea, no regresaría Andy No regresaría Nada, nada, nada Que ver con el concepto original Esto ya sería Una idea nueva Que creo que eso está padre Yo creo que ese debería ser Un camino a seguir Ya no tener que reutilizar Cosas del original Puedes utilizar el concepto De Child's Play Sí Y lo puedes utilizar como quieras Entonces yo creo que Esa sería la mejor idea Debo decirlo ¿No? Pero bueno Esta idea realmente no es mala Pues en sí Es un reinicio Del remake Cabrón O sea, el remake Quedó horrible ¿No? Entonces este es un reinicio De ese remake Lo cual está padre ¿No? Y El gran problema Que existía De esta primera película De este remake Era el aspecto visual Del muñeco O sea, el choqui El body Está horrible Si ese personaje Se hubiera visto Como el que mostraron En el póster Así guapetón Chingón Hubiera sido otra cosa Definitivamente El gran error Del proyecto Es el El pinche mono Que en sí Es lo más importante ¿No? Si se corrige esto Y se plantea Una nueva historia Bien dirigida Con elementos de terror Con elementos De sube y baja Algo un giro de la trama Sin duda puede funcionar Debo decirlo Claro que sí Así que esperemos Hagan esto No está tan difícil Debo decirlo El problema es que Dios Aquí hay gente Contratan ¿No? No está tan difícil Hacer una buena película De Chucky Con la libertad Que tenemos hoy en día De tecnología ¿No? Pues eso puede hacer Algo bien perro Claro Si necesita un poquito De dinero Tampoco lo puede hacer Con dos pesos Como hicieron esto ¿No? También ese es el problema ¿No? Que se hizo Con muy muy poco dinero ¿No? Total al parecer La idea Es que veamos también Distintas historias Del personaje De Chucky En variantes De concepto Algo que se hizo En sí En las primeras entregas De la franquicia Original ¿No? Que se forzaba un poco Intentar ligar al personaje De Andy Pero bueno Lo hacían ¿A qué me refiero? La primera película No es nada igual Ni a la segunda Ni a la tercera Cada una cuenta Una historia diferente Aunque se relaciona Con Andy La primera Con la familia Que llega el pinche mono Y se ataca a todos ¿No? La segunda Andy Pues ya se va A una familia adoptiva Es decir Que ya no está su mamá Y es una historia distinta En un lugar distinto Con una familia distinta Aunque sea Andy ¿No? Y la tercera Es un Andy ya grande ¿No? Entonces son tres Conceptos distintos Si quieren Hacer lo mismo aquí Estaría padre Aunque no tienes ¿Por qué poner a Andy? Andy no es necesario Que ligue la franquicia Sino que Chucky Es el importante ¿No? Solo tendrían que tener La relación con el Con el body malvado Y listo O determinar un nuevo Un nuevo personaje Si no quieren continuar Este remake Borrarlo Y hacer una nueva versión Pero con esa historia Que no sea Conectada a la franquicia Original Solamente en base ¿No? Del personaje de Chucky Y listo O sea No tienen por qué batallarle Si esa es la idea Que quieren hacer Que eso les parece Está padre Ojalá caiga esto En buenas manos Porque Este es potencial Hay mucho potencial Aquí Este personaje Es muy querido Y cualquier versión Remake ETC Va a funcionar Y va a dar dinero Porque Tiene público nato Debo decirlo ¿No? Total desde ya se sabe Que el proyecto Está planeado Para hacerse Con poco dinero Madre santa Justo como el anterior Es decir Con un presupuesto No mayor a 15 millones Eso El anterior Costó 10 Con 10 millones ¿Qué haces? Se queda una porquería Por eso quedó así Entonces si aquí le dan 15 Pues denle en 20 No no sean culeros Halloween 2018 Se hizo con 20 Y quedó bastante bien ¿No? Para Chucky No necesitas más que Unos 20 millones Y queda una muy buena película Debo decirlo Pero bueno No sé sé No sé qué más van a hacer Realmente se puede hacer algo bien Con 15 o con 20 Pero también necesitas Un buen director Y también un equipo Más eficiente Porque debo decir Que el equipo De esta película Era casi como Novatos De hecho En sí La volvía A repasar la película Para buscar las imágenes De este video Y la película Se ve La vuelvo a ver Y le noto más errores Todavía Se ve que se echa Como por alguien Que está estudiando No se ve hecha Por un profesional Y se nota en la película Se ve Las tomas Cortadas Mal editadas No, no, no Un desmadre Muy mal hecha Y lo pinche mono De pitero No, no, no Ahora sí Ni cómo ayudarle Muy mala Y la vuelves a ver Y si la ves en 4K Peor Peor Terrible Sumamente terrible Pero en fin Por ahora no hay más detalles Pero claro Amazon va a aprovechar Esta franquicia Tiene esta licencia Y aunque sea Para darle un uso mínimo Estoy seguro Que lo va a hacer Por lo menos Van a intentar Con este pseudo secuela Del remake Eso sí es segurísimo Lo van a hacer ¿Por qué? Porque también me acabo De enterar Que Universal Ya está planeando Algo después De la serie Y se los voy a contar En un próximo video Pero bueno En cuanto exista Más información De esto Se los voy a contar Ya saben Que aquí en el canal Estoy hablando Constantemente Cuando hay algo Interesante De qué hablar De Chucky Siempre lo comento Eso es definitivo Y bueno La pinche queta En este caso Me parece muy interesante Porque yo sé Que mucha gente Le llamó la atención Del remake Y pues ahora viene Esta idea De una secuela De esta Bueno O si es que puede ser Llamado una secuela Pero en fin Ustedes ¿Qué opinan? ¿Les agrada que venga Una secuela del remake? Sí, miren Mientras haya contenido De Chucky Mientras haya material De esto Que nos gusta Que podamos ver Disfrutar Aunque no nos guste A todos Porque la verdad No siempre Puede cumplir Con el concepto Pero está padre Me gusta que haya Que haya material Eso sí ¿Creen que es mejor Hacer un remake Del remake? Yo haría eso Sí En sí No seguiría Esta línea ¿Sabes qué? Esto lo dejo Como una línea Existió Hago otra nueva línea Que quizás haga referencia De la existencia De esto Pero un nuevo muñeco Con otro nuevo nombre Que no tenga nada Que ver con Cashland Que sea otra cosa Diferente Mucho más tétrico Mucho más parecido A lo que fue La primera película ¿No? Y te apuesto Que quedaría poca madre Algo que ni siquiera Mancini Ha sido Ha hecho Pero ha sido Pendejo Lo en inglés ¿No? No Algo que ni Mancini Está haciendo Ni han hecho Entonces ahora sí ¿Qué? Yo iría por ese lado Creo que sería Bien interesante Debo decirlo Pero en fin Ustedes díganme su opinión Y la cara La cara Díganme usted Está horrible No mames Pero díganme ustedes Después de años No me acostumo A lo feo rostro que tiene De Miranda Cosgrove No es cierto Pero bueno Ustedes díganme su opinión Y ya saben aquí En los respectivos comentarios Pasamos a la siguiente info Como sabrán Deadpool Sí está Es actualmente Debo decirlo Uno de los personajes Más populares de Marvel Aunque usted no lo crea Sigue siendo Más y más popular Con día Día tras día Y bueno Está en el gusto Del público joven A la chamaquiza Le encanta Y a los berijones También les encanta O sea Ahora sí que llega Todo tipo de público A los mayores A los jóvenes Y bueno ¿Por qué? Es divertido Es a la vez violento Está interesante Tiene una buena historia De su origen Un poco como Spawn Y bueno Eso sí Las películas ayudaron mucho más De por sí El personaje ya era popular En cómics Y cuando llegan las películas Pum Pues se revienta Evidentemente Marvel Marvel Studios Disney Saben esto Ven los números La película se sigue vendiendo De maravilla O sea La 1 es una chulada La primera película me encanta La puedo ver mil veces Pero la 2 no La 2 me parece terrible Pero bueno Venden muy bien Se venden muy bien Entonces Pues Disney nada tonto Va a seguir con el personaje Todos pensaban Que ahora que Disney Es decir Marvel Studios Ya tiene los derechos De Deadpool Se reiniciaría la franquicia Ese era el gran temor De todos Pero O la iban a suavizar Pero por suerte No es así Continúa donde se quedó Y va a mantener El concepto Raider R Que en sí Nomás Según el señorito Kevin Feige Nomás se va a quedar Con Deadpool Aunque hay rumores De planes De otros proyectos Relacionados Con este mismo tipo De clasificación Pero bueno Él dice que Deadpool Pues para que quede claro Que esta no se modifica ¿Entiendes? Es lo que quieren dejar Muy en claro Lo cual está chido Que bueno Total recientemente El mandamás Hablando del mismo Kevin Feige Mencionó que No veríamos nada De Deadpool Sino hasta después Del 2022 Esto sobre todo Porque el actor Ryan Reynolds Está muy muy ocupado Y sí Tiene un chingo De proyectos en puerta Debo decirlo Y Quizás también Es un truco Del mismo Jefazo Que es muy bueno Para echar mentiras Cuando no eres un jefazo Tienes que ser muy bueno Para todo Y echar mentiras Es una de esas Eso No quiere decir Que Ryan Reynolds No vaya a hacer nada En este 2021 Con respecto a Deadpool ¿Por qué? Porque ya están Haciendo pruebas Nos acabamos de enterar De hecho Por culpa del mismo Ryan Reynolds Las confirmó Ya había rumores Internos de esto De que estaban Haciendo Screen Test screen O pruebas De pantalla De la tercera Película De elenco Y de pruebas De guión Pero no se había Comprobado Y hasta que este Wey subió la foto Pues ya quedó Comprobado Al parecer El primer borrador Del guión Ya está listo Fue escrito Por las hermanas Molly Nuts Que son las mismas Que por si no lo saben Se encargaron De la serie De Bud Burgers Así que Ya saben Más o menos Qué esperar De esta versión Es un poco más Tiene muchos diálogos Y muchos chistes Sarcásticos Que es como El concepto Que manejan Estas escritoras Que debo decir Que son muy buenas Y bueno Aún no está Totalmente acabado El guión Pero ya sirve Para hacer pruebas Que es para lo que Les pidieron Que terminaran El primer borrador Para poder hacer Pruebas de pantalla Con actores Que apenas Van a contratar Y es como Una especie De De casting Si es un casting El screen test Es un casting En pantalla Ya pasaron Por distintas pruebas Es que para que te contraten Está cabrón Son un chingo de pruebas Y si al final Aunque hayas pasado Todas las anteriores No pasas la última Te la pelas Así pasa Y en este caso Están haciendo esto Eso sí Sirve para hacer Las respectivas pruebas De pantalla Con el nuevo elenco Elemento que hace unos días El mismo Reynolds Nos tisió Hizo un tanteo Respecto de esto Puso una foto En sus redes sociales Donde se ve Que se va de vía Que lleva la máscara Del personaje Obvio Él no dijo nada Lo dejó así como abierto Pero gracias a la búsqueda De casting Que lleva el proyecto Pues ya se confirma esto Bueno son dos cosas También confirma Que podría estar grabando O va a grabar Algún cameo sorpresa Que esto ya se había rumorado Y esto nomás Se va a grabar En pantalla azul Entonces Van a aprovechar Yo creo Debe estar escrito El cameo Y debe estar escrito El primer borrador Del guión Y por eso Ryan Reynolds Este fin de semana Pasado Hizo todo esto Y esta noticia Apenas nos estamos Enterando nosotros Que eso suele pasar Total Todo indica Que Reynolds Haría prueba de cámara O ya hizo Más bien Prueba de cámara Ni más ni menos Que con quien creen Con Millie Boy Brownway Si Actriz que está siendo Considerada Para interpretar El personaje de su hija En esa tercera entrega Si La cual Claro También Debe demostrar Tener sus propias Habilidades especiales Bueno También va a tener Poderes el personaje Pero bueno Millie Boy Brown Ya había sonado Se dice que Ya la firmaron Se dice que Bueno Se dice esto Y bueno Se tiene que hacer La prueba De screen time Para ver la química Del actor Con la actriz Y ver como funcionan Como se llevan Y la chingada Y esto y esto Normalmente Esto ya funciona bien Porque bueno Ya más o menos Reynolds sabía Que ella iba a estar Y a veces Tienen contacto Un poco antes Para que haya un poco Más de De química Pero aún así Puede arruinarse Debo decirlo Este tipo de pruebas De hecho son comunes Para ver si un nuevo talento Tiene química Con el que ya está establecido Es decir En este caso Que es Ryan Reynolds Y así puedes determinar Si queda bien en el papel O no Porque hay casos En donde hacen las pruebas Y no funciona Y a veces Lo hacen a huevo Y es un infierno Entonces Para no pasar Por esta situación Se hacen este tipo De pruebas Que siempre se hacen Debo decirlo En ocasiones Se cree que Ya aquí tienes el papel Pero ha pasado Que fallan Por ejemplo Millie Boy Brown Hizo la prueba Para Eternals Para el personaje De la De la más De la peli roja De la más chica No me acuerdo Cómo se ve el personaje Y hizo prueba En ese entonces Y no se quedó ¿No? Y tuvieron que buscar Alguien más Y le dijeron ¿Sabes qué? Es que tú ya estás Creciendo mucho Y el personaje Tiene que ser más chico Vamos a buscar Alguien más Pero te vamos a dar Después a un personaje Que eso le dijeron A Millie Boy Brown Y ahora está pasando Este caso ¿No? De que el personaje Este de Deadpool 3 Y pues si ha pasado Que como dije Que los botan No siempre es una garantía De que si llegas A la última etapa Pregúntale a Isa González ¿No? Con gatúbela Güey Que ya llegó Todo a los últimos niveles Y en el último nivel La batearon Entonces Puede pasar aquí Pero no se sabe Qué sucedió En este casting Total se menciona Que Reynolds Hará pruebas de cámara También con otras actrices Millie Boy Brown No es la única Hay otras Y también otros actores Que tienen personajes Distintos en la película Diálogos y todo Practicas O sea Recreas una de las escenas No con una gran producción Todo muy sencillo Pero es para ver químicas ¿No? Y bueno De estas pruebas de pantalla Se va a seleccionar Ya el elenco final De la película Para poder avanzar A filmaciones Que eso ya tiene que ser Relativamente pronto O sea Esto ya es como La última etapa Ya me imagino Que tienen El guión establecido Para cierto tiempo Ya tienen presupuesto Ya están buscando locaciones Ya están haciendo El camping para locación Y bueno Ya las etapas Del casteo Que normalmente No nos enteramos Bueno Son ya muy cerca Para iniciar la producción Del proyecto Total la película Se va a filmar A finales de este año Es lo que se dice Podría ser aniso Del 2022 Pero hay un rumor Que se menciona Que podrían grabar Incluso hasta en navidad Si en serio Desde ya se menciona Que podemos ver El personaje antes También Es que Existe una posibilidad De que Ryan Reynolds También haya grabado Un cameo este fin de semana Si no es que ya está grabado Desde antes No lo sabemos Porque va a aparecer En Doctor Strange 2 Y The Multiverse of Madness Y desde esa película Nos dan el camino Hacia esta entrega Porque ahí es donde Van a establecer Que el universo De Deadpool Ya forma parte Del MCU Entonces Desde el Doctor Strange Se queda claro esto Y también te dicen Que el personaje Perdió muchos años Es decir De las películas En las que él estuvo O desde su secuela De Deadpool 2 A donde va a aparecer ahora Ya pasó algo de tiempo Por lo cual Esta La hija Que es Millie Boy Brown Ya es grande Y él no ha envejecido ¿Entiendes? Porque en los cómics Ya es en el futuro Pero en este caso Tendrían que ser Casi de la misma edad Bueno no de la misma edad Pues Pero Deadpool No es tan viejo Como la versión Contra parte de los cómics Debo decirlo Pero bueno Creo que es una buena idea Debo decirlo Total ¿Ustedes qué opinan? ¿Les emociona Que ya está en camino La tercera película? Sí Digo A mí la 2 No me gusta nada Pero Ojalá esa tercera Pues si este Evidentemente Marvel Sabe que tiene que dar Perrísima ¿Entiendes? Es que este personaje Vende mucho Y si no la Queda bien el regreso Pues no O sea En esta película Tienen mucho Potencial Tienen que hacerla Muy bien Entonces ellos lo saben Entonces ahora sí que sí Yo creo que Va a emocionarnos De hecho se rumora Que hasta un cambio De Spider-Man Podría haber Podría haber Total ¿Les gusta que vaya a estar Millie Boy Brown? Miren Pues si la van a poner Como él y Camacho Que es la hija Que tiene poderes acá Perrísimos Está padre Eso sí me gusta De hecho No se le ve mucho el rostro Entonces está padre A lo mejor en la versión Del MCU Y le quitan la máscara Probablemente Aunque bueno Es lo característico Como Deadpool Los ojos ¿No? ¿No? Puede ser amarillos Total Pues me gusta la idea Digo No estoy en contra De la actriz Digo Si queda bien el personaje Y puede hacer Esta cosa tan genial De él y Camacho Que yo no veo Millie Boy Brown Como esto Pero vamos a ver Le falta mucho Pero quién sabe Quién sabe Vamos a ver Ustedes díganme su opinión Ya saben aquí En los respectivos comentarios Y le pasamos A la siguiente info Como saben Desde hace tiempo Bueno Se viene mencionando La existencia De un live action De la mano De Dragon Ball Aquí no lo puse Pendejo Si de Dragon Ball De la mano de Disney Proyecto que De hecho Sucumbió también Gracias a la pandemia Estaban avanzándolo En trabajo No en planeación No ya en producción Pero en planeación Y llega la pandemia Y dicen ¿Sabes qué? No No podemos invertir Llan en esto Porque no está seguro De que vamos a recuperar Nuestro dinero Y sabes qué Dicen Sabes que Trabajan otras cosas seguras Y se van y trabajan mejor En Bueno Estaban apoyando El proyecto de Tron No sé qué pasó Pero Decidieron apoyar mejor Los live action Del Rey León Que esto Que claro que es más seguro ¿No? Total Eso sí Disney No va a quitar el dedo Del renglón Evidentemente Si van a seguir Con los proyectos Siguen buscando Cómo poder realizar Esto de una manera Correcta Y que le guste a todos ¿No? Esto de llevar Llevar Dragon Ball A la gran pantalla No es tan fácil ¿No? Entonces Siguen haciendo pruebas Siguen investigando Pero Ahora Sin querer Queriendo Nos enteramos De este director Que El mismo se sitúa Como candidato Para esto Evidentemente No queremos Que se vuelva a repetir O sea Ve nomás Ve el fondo Parece cartón Cabrón El fondo Parece Parece así como La vecindad del chavo Cabrón Se ve terrible Es que No Dragon Ball Que porquería es Es una Super porquería Claro La hicieron con dos Varos Wey El director Nunca había visto Dragon Ball Y el escritor Menos Imagínate Pues ¿Por qué ¿Qué esperabas Que saliera? Pues una porquería Como esto Evidentemente Pero bueno Ahora tenemos Un poco de suerte Porque En una reciente Entrevista Que se le hizo Al director Zack Snyder Este mencionó Que le gustaría Dirigir una película De Dragon Ball Z Claro Si el proyecto Es correcto Definitivamente Dice que Él lo haría Lo cual De hecho Debo decir Que suena Un poco Críptico ¿Qué me refiero Con esto? Si Está haciendo Referencia Al proyecto De Disney Sí Recordemos Que él tuvo Pláticas Con Disney Muchos decían Ah Es para Marvel Y todos Dicen No Pues que Si Ghost Rider Y ahora Dijo Que no Que no Tuvo Que si Tuvo Pláticas Pero que No hay Nada De Ghost Rider Y De repente Dice esto Y él menciona Si el proyecto Es correcto Lo haría Entonces Me suena Como Ah Si Pues me Dijeron No puede Decirlo Obvio No puede Decir Nada Pero Crípticamente Te está Dando La Te está Diciendo Evidentemente Que si Probablemente Fue con Disney Y le Dijeron A ver Tu pudieras Hacer esto Y él Dijo A huevo A huevo Claro Que si Yo puedo Hacerlo Miren Vean Lo que He hecho Antes Y si Creo Que si Existe Un director En este Pincho Universo Que pueda Ser Dragon Ball Es Zack Snyder No Quizás La historia Porque Eso No me Gusta Mucho Su Escritura Pero Visualmente Y a Manera De Llevar Un Proyecto Prospecto Existente En este Momento Entonces Creo Que si Disney Lo está Considerando Para ser Esta Madre Ha Encontrado Al indicado No hay Nadie Mejor En serio No hay Nadie En el Pincho Universo Mejor Que Zack Snyder Para encargarse De un Live Action De Dragon Ball Nadie Ni los Wachowski No Es probable Que Disney Ya le he hecho Pruebas al Director Es muy Muy probable Estoy seguro Para este Proyecto Es que ellos Están haciendo Pruebas Constantes Internas Pues sin duda Es el único Con la suficiente Experiencia También en Efectos De creación De mundos En postproducción Que se pudiera Encargar De una película Dragon Ball Yo no conozco A nadie Más Que filme En su patio Cabrón En pantalla Verde Y le quede Tan poca Madre Visualmente Hablando En postproducción Imagínate Cuánto tiempo Tarda editando Simplemente Han de ser Horas Horas y horas Vean lo que Hizo Con su Snyder Cut O sea Grabó Las escenas Del Joker En su patio En un bunker Que tiene En el patio En la sala Ahí Y en la sala En la cochera Y no mames ¿Cómo es posible Que eso que grabaste Ahí en cualquier Pinche lugar A la hora De verlo En pantalla Digas Wow Que bien Se ve Es que ahora Es el ojo Y la capacidad De la persona A la hora De editar Muchos quieren Replicar esto Y no le sale Ahí está El pinche Bodriosazo Que acaban De cancelar De Jupiter's Legacy El cabrón Dijo Ah Snyder lo hace Yo también Puedo Cabrón Grabemos Todo en pantalla Verde Y lo editamos Y les quedó De la fregada Caron Jupiter's Legacy Se ve Terrible Se ve Peterísimo Y entonces ¿Qué pasa? Pues es que Depende la experiencia Alguien que tiene experiencia En la edición de esto Desde 300 Que era un mundo Creado totalmente En postproducción Sin existir Wey Todo en pantallas Y realmente Te sumergía Dentro de la existencia De este De la tierra de 300 ¿No? Y también Desde Watchmen Wey Entonces Este wey Es el único Que pudiera ser Dragon Ball Sin que fuera Tan costoso O si es costoso Por lo menos Se va a ver bien Que ir a locaciones Y que se vea Petero Como Dragon Ball Evolution Entonces yo creo Que este es el único Y el que lo haya mencionado No es una casualidad Wey Y no es un Ah si Orale No Este wey Ya sabe algo Hizo pruebas O algo Ya Demo O algo Manejaron Debo decirlo Porque si no Esto no estaría saliendo Total Además Los elementos De combate De Man of Steel De hecho Ya recordaban El estilo frenético De Dragon Ball Yo cuando vi Por primera vez Man of Steel Dije No mames Esto es Dragon Ball Cabrón Las batallas Estaban poca madre Cuando los arrastra El Dragon Ball Wey Entonces ahora si que Para el Créanme que no sería Nada complicado Adaptar Dragon Ball De hecho Le sería fácil Es muy probable Que estoy seguro Aunque el no lo vaya A admitir nunca Que tomó Snyder Tomó Cierta inspiración Del anime De Dragon Ball Para Superman Es muy evidente Quizás no lo va a admitir Nunca Pero wey Vean Man of Steel Vean los combates Y es Dragon Ball Tal cual Y el como dijo Yo quiero llevar esto A la gran pantalla Pero lo llevó Con Superman Wey Y en Sigo Cupos Es como una alegoría Muy parecido a Superman Entonces ahora si que Yo creo Creo que a el Le quedaría Perfecto Cabrón Le quedaría Perfectísimo Quedaría muy Muy bien Creo que es el El encargado Exacto Para esto No Querían al wey De Shang-Chi Al director Pero Tras la Veas la calidad De Shang-Chi Es terrible ¿No? Y ve lo que hizo Este wey En el Snyder Cut Y dices tú No jodas Cuando llega Superman Y pum 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 Que está peleando Contra Stephen Wolf Es de no jodas Que genial se ve Imagínate eso En Dragon Ball No Pues no Perfecto Ya veremos que sucede Pero el hecho de que Este mencione el interés Del proyecto Encaja con las ideas Que tiene Disney De realizar esta adaptación Disney está buscando Las piezas correctas Y si Eligen Snyder Ya llevan algo De ganancia Además Ahora pueden tener Un elenco distinto Ya no quieren Un elenco chino Como originalmente Se había planteado Ya no ¿Por qué? Por el rechazo de Shang-Chi Ya lo había dicho esto Ahora piensan En un En un Elenco Quizás incluso Hasta de Quedar reconocidas Así que no dudes Que incluso Quieran poner a Henry Cavill Como Goku Imagínate Imagínate No Imagínate No mames Si wey Si Ya sé que no se parece a Goku Yo lo sé Pero en el físico Oh dios Si Este era perrísimo Esto es posible Puede llegar a ser posible Porque ahora Disney Está considerando Actores de todo tipo Para Dragon Ball Ya no chinos Ahora si de todo Me imagino que respetarán A los personajes Con esta índole Pero Goku No tiene por qué ser chino Entonces Los demás Los que si Si Obvio Kriilin Obvio Los Tenshinhan Obvio Los que si Si Pero Goku no tiene por qué ser así Recordemos que es un extraterrestre Es un Saiyajin Y bueno Si me ponen a Henry Cavill Que está libre Pues adelante Disney Adelante Disney Bueno Bueno ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que Snyder Se encargara de la película? La verdad Soy sincero Yo no encuentro a nadie más Con un concepto visual Que pueda hacerlo también Aparte Disney sabe Que acaba de funcionar Muy bien el Snyder Cut En China ¿No? Y si ponemos a este director Y a un elenco No de chinos Porque ya se dieron cuenta Que a los chinos No les gusta ver más chinos Pues evidentemente Este proyecto Pudiera funcionar también Muy bien en China Así como lo ha hecho El Snyder Cut Disney lo sabe Y Warner Se acaba de quedar Sin este talento ¿Entiendes? ¿Y quién lo aprovecha? Disney ¿Creen que es una buena idea Ya no usar Puro el elenco asiático? Creo que sí Está correcto Porque Ese era uno de los De los inconvenientes Que tenía Sí pueden seguir habiendo O sea Si quieren dejar a Henry Goldwyn Que apenas va A brillar por Snake Eyes Como Vegeta Y pones a otro wey Como Goku Aunque no sean Parecidos No hay problema Yo creo que eso No sería ningún problema ¿No? Entonces ahora sí que Esto puede quedar Mucho mejor De lo que ya Estábamos estimando Que pudiera haber quedado Esto le da mucho más plus Ojalá se suceda Digo no está nada dicho Pero si se hace esto Sería oro puro Ustedes díganme su opinión Pero en fin Aquí termina esta vida muchachos Me gustaría saber su opinión Respecto de todos los chismes Comentaos aquí Díganme qué opinan De el regreso De la lesbiana Perruchona Ha regresado Y sí Bueno Ojalá que no regrese igual Si regresas con un cambio de cara Nadie se va a quejar En este caso Nadie Y bueno ¿Qué opinan de lo de Deadpool? Está muy interesante Digo ya que están haciendo pruebas Y grabando el cameo ¿Qué cameo irá a hacer en Doctor Strange? Porque por lo menos No es tan tan cameo Te explico un poquito más Y bueno Díganme su opinión Y también lo de Dragon Ball Con Snyder Y con Henry Cavill Que estaría perfecto Díganme su opinión Ya saben siempre Aquí en los respectivos comentarios Y saben si no están suscritos Pues el pinche Chucky Con el hocico abierto Se les va a besar En la noche Por debajo de la cama Y les va a tocar la jalea Qué horrible está Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que te lleguen los avisos De los contenidos Que suben a este canal Recuerden que hay videos Todos los días Hay distintas cosas Como este chingosísimo Informativo Alguna reseña Alguna especial Alguna revisión Siempre algo diferente En la mañana tarde Una noche Para que tengas la campana activada Si no te avisa YouTube De todas maneras Médete al canal Para que no te pierdas de nada Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este videito Si te gustó Dale like Compártelo con todos tus amigos Con todos tus primos Con los vecinos Los compañeros del trabajo Eso ayuda mucho Más gente va a conocer Este material Este contenido Esta información Y se van a sumar A esta comunidad Así que eso se les agradece Gracias Sígueme también En todas las redes sociales En el Facebook En el Twitter En el Instagram En el Twitch En el Buya Como Cricks Office Y al barco Siempre noticias Trae de regalitos Regalos de paz Para Premiers Y mucha cocha más Así que sígueme En todas partes De las redes sociales Me falta nomás agradecerles A los que apoyan siempre Este canal Packet Sista Los que hacen sus donaciones En los en vivos Gracias A los que apoyan En patronos Que apoyan en Paypal O los que están comprando Algún producto del canal Eso también nos ayuda mucho Gracias a los que Nos han comprado cosillas En los tianguis En línea Los domingos O haciendo sus pedidos A ventascritic Arroba gmail.com Recuerden que ya está El catálogo Lo pueden ver En la descripción De este video Y también puedes pedir Tu hotel scrap ¿Verdad times? Que aunque sí Comprenme en este momento Esto es súper barato Tan solo $3.50 En cuerado $4.50 Con ropita Y si quieres ropitas adicionales Tan solo te salen En $100 Pesitos Pídeme ya A ventascritic Arroba gmail Punto com Porque si no Te vas a morir Tails No Eso está feo Bueno No se morirán Pero no serán felices Porque yo soy la felicidad Eso está peor Entonces Pues sí Porque si no No tienen No van a ser felices Nunca Yo soy el que da la felicidad Si tú estás triste Y quieres salir adelante Cómprame Yo voy a ser de mucha ayuda Voy a cambiar tu existencia Te voy a sacar De ese inmundo Hoyo podrido En el que estás metido Tails Sí Peor que Marimar Estás tú Embarrado de puerco Embarrado de lodo Entonces De esa manera Yo te puedo sacar Sí Así como Marimar sacó La pulsera De diamantes De lodo Igualito Pero sin ser Tan humillante Tails Entonces Rápido Cómprame Cómprame en este momento Corran No pierden el tiempo Y recuerden Hulu Solo tienes uno Nunca tendrás dos Y bueno Si tienes dos Me invitas Tails Bueno Solo uno tuyo Ya si consigues otros Pues que chingón eres Tails Bueno El chiste es que te lo cuides Lávenselo bien Es que miren A nadie le gusta Un Hulu sucio El Hulu debe ser Muy bonito Tails Debe ser muy limpio Digo Si Si Tu Hulu debe brillar Brillar Shine blind like a diamonds Shine blind like a diamonds Así debe brillar Sí Como un diamante Así que Cuando te lo enseñan Que te baga ese pantalón Digan Ay Joder La chingada Que es esa belleza Tails No lo hagan No lo hagan No No lo hagan Caso a Tails Es un ejemplo Nada más Pero bueno Cuídenselo mucho Es un diamante Es un diamante Bruto Si se lo rompen Pues le rompen El diamante Tails Deja de decir cosas Ya vete Ya voy pues Chúpenle Cuídense el diamante Es un diamante El anillo No se le da a cualquiera Ya vete Ya voy Chúpenle Ay Tails Estás muy loco Recuerden que tenemos Playeres De muchos modelos También de Tails Y les puedes pedir igual Ventascritica ArrobaGmail.com Hay de muchas tallas De chico 3XL Y todos los colores también Y también modelos De hombre y mujer Recuerden que si ya está La opción También de los miembros Del canal Tú puedes apoyar Desde 19 pesos Y aparecer aquí También puedes apoyar La cantidad que quieras 49 pesos 200 pesos Y el Ultra Instinto Cuesta 4.99 Te regalamos Dos códigos de entrada De consolas Y un saludo especial A la excepción de miembros Ultra Instinto También en todos los videos De igual manera Todos tienen videos exclusivos Todos 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 tienen insignias especiales Emoticons exclusivos Y tu nombre resalta En verde En los en vivos Esto ayuda Evidentemente Que sea más fácil El que yo te salude A ti El que está puesto Así como un miembro Y también si me quieres Preguntar alguna cosilla Algo así Es mucho más sencillo Poderte leer Vengan a los en vivos En la semana son 11 y media Viernes, sábados 12, 12 y media Y domingos A las 9 de la noche Más o menos 8 y media 9 de la noche Más o menos Van a ser los horarios De los De los tianguis Este En vivo Donde hacemos Vendimia y todo Cotorreamos Así que vengan algún día De estos A cualquier tipo De los formatos De los en vivos Para cotorrear Ya muchos se conocen En la comunidad Ya son amigos Y todo Muchas gracias Por su apoyo siempre Y bueno Si tú quieres ayudar No tienes ni un peso Puedes ayudar Sus likes, sus compartidos Son importantísimos Nunca escalan el contenido Ilegalmente Eso no nos ayuda Eso nos perjudica Porque vivimos Gracias a los anunciantes Que les salen Gracias a esos comerciales Y existimos Porque ahí viene Toda la lana El presupuesto El billete El billuyo El baro El money Como lo quieran decir Nadie nos da dinero Para hacer esto Prácticamente todo viene de allí Así que gracias Por ver siempre Todo de manera oficial Desde la página oficial De YouTube De tu computadora O tu laptop O directamente Desde la aplicación De tu teléfono O tu tablet Que es la mejor manera Pues en la que podamos Seguir haciendo videos Todos los días Así que gracias Y gracias A los miembros Otro instinto De este mes Gracias por su chingos A tu vieja A Miguel Gómez A Ramón Darío Fernández Castillo Y el primo Juancho Verá Tales Gracias por ser Los miembros Más altos De suscripción más alta De este canal Verá Tales Gracias Claro que sí Besos en el chiquitito Pero bueno Aquí termina el video Me gustaría saber su opinión Cuénteme el chisme Y nos vemos Hasta la próxima Entrega Presenta Barrage Mirage Mirage